Muy buenas noches. En primer lugar, quiero decir que hoy asistimos a una gran noticia para España. Con una participación masiva del 80%, el pueblo de Madrid ha derrotado sin paliativos al Frente Popular, al Frente Socialista y Comunista, que ha pactado con todos los enemigos de España, del orden constitucional y de la libertad. Asistimos también a un fracaso personalísimo de Pedro Sánchez y del Partido Socialista Obrero Español, que se ha visto devorado por el extremismo. Estamos convencidos de que en el Partido Socialista se abrirá a partir de ahora una profunda reflexión sobre las consecuencias de haber pactado con todos los enemigos del orden constitucional de la nación y de las libertades de los españoles. En segundo lugar, queremos felicitar efusivamente a Isabel Díaz Ayuso por su extraordinaria victoria durante estas elecciones, en un contexto de ataques por parte del Gobierno, en un contexto de confrontación y en un contexto, por lo tanto, políticamente durísimo. Damos por buenos los resultados de Vox en estas elecciones. Estamos todavía pendientes del recuento y pueden bailar algunos escaños. Son unos buenos resultados para Vox, pero son unos excelentes resultados para España porque hoy se ha producido una contundente derrota del Frente Popular. Quiero, en el día de hoy, como no podía ser de otra manera, mostrar mi especial orgullo por los resultados de Vox, por el trabajo inmenso de nuestros militantes, por el apoyo emocionante de tantas personas estos días en los pueblos de Madrid, en los barrios de Madrid, de tantas personas que han permitido a Vox protagonizar la campaña más multitudinaria con la mayor movilización que ningún partido ha podido demostrar durante estas elecciones. En un contexto de extraordinaria dificultad, en un contexto de polarización política, pero lo que es peor, en un contexto de censura, se ha intentado acallar a Vox con juntas electorales, con fiscales de partido, en un contexto de demonización por parte de la mayoría de los medios de comunicación que han querido convertir a Vox en el enemigo público número uno y en un contexto de violencia, de violencia a la que se ha incitado desde el gobierno y también desde los medios de comunicación con la demonización de nuestro partido, de nuestras ideas y de nuestros planteamientos. Y en ese contexto Vox ha resistido, Vox ha crecido y Vox será decisivo durante los dos próximos años en la Comunidad de Madrid. Queremos agradecer al pueblo de Madrid su extraordinaria movilización, con una participación de carácter histórico, pero también queremos agradecer su conciencia cívica y su conciencia nacional y patriótica por haberse movilizado de una manera extraordinaria frente a los enemigos del orden constitucional de la nación y de la libertad. Y por haberse movilizado frente a ese vicepresidente de Pedro Sánchez, convertido en vulgar contratista de matones para reventar los actos políticos de otros partidos y para atacar a nuestros servidores públicos, al cuerpo nacional de policía. En un contexto, y añado a lo anterior, gravísimo de corrupción en estas elecciones, en las que el Ministerio del Interior no solo ha amparado la violencia contra Vox, sino que ha ocultado la detención de dos sicarios de Pablo Iglesias, que fueron los responsables de la violencia contra Vox y contra la policía en Vallecas, en un contexto de montajes balísticos y de ocultación de las detenciones que afectaban a uno de los partidos que concurrían a las elecciones. Creemos también que estas elecciones consolidan un cambio de ciclo político en España. Vox es un partido que se ha asentado en todo el territorio nacional, que está obteniendo cada vez mejores resultados. Un partido consolidado en toda la nación, desde el País Vasco hasta Andalucía, desde Cataluña, donde acabamos de protagonizar un extraordinario resultado electoral, hasta la Comunidad de Madrid en estos momentos. Vox es un partido que en las peores circunstancias ha conseguido consolidar sus expectativas y representar cada vez a más españoles, lo que nos da fuerza para decir que Vox afronta este cambio de ciclo político saliendo por todas en las próximas elecciones generales, que Vox tiene la intención de ganar y de ser la primera fuerza política del país. En cuanto el Gobierno devuelva a los españoles la palabra que les ha robado con mentiras, con un Gobierno ilegítimo que mintió para acceder a las urnas y que nos ha conducido a los españoles a la ruina y a la muerte en mitad de esta epidemia, además de las restricciones brutales de libertades. Creemos también que estas elecciones demuestran que los españoles quieren claridad y que los partidos que se han comportado con dudas, con complicidad o que han sido colaboracionistas han desaparecido del mapa político. Esperemos que esto sea una elección para todos los políticos en España. Vox es un partido que se manifiesta con extraordinaria claridad. ¿Podrá gustar más o podrá gustar menos? Pero Vox es un partido que ha dicho a los españoles que mantendrá una distancia infinita con el Gobierno de Pedro Sánchez. Todo ello nos lleva a la reflexión que ya venimos haciendo hace mucho tiempo y es la de exigir inmediatamente elecciones generales, porque hace mucho tiempo que el Parlamento Nacional ya no representa al conjunto de los españoles. Muchísimas gracias y nos ponemos a su disposición. Gracias.